En el momento de patrullar por el sector del dique, realizando estas labores de verificación y control sobre el margen de la riera del río Guatiquía, observamos una motocicleta la cual se encontraba tapada con el rastro o con la zona selvática del sector, camuflándola, la cual verificamos y evidentemente había sido hurtada alrededor de las 12 del día cuando contactamos al señor Andrés Felipe. Este flagelo se viene presentando, pero estamos comprometidos en esta lucha contra este tipo de flagelo. Bueno, pues es muy importante el trabajo que realizan nuestros cuarantes, por eso en estos momentos no sé quién tenga las llaves, estamos en directo y vamos a hacer entrega de este importante rodante, por eso estoy con Andrés. Andrés, ¿se puede acercar por acá un momento al compañero también integrante del cuarante? Voy a permitirle a nuestra compañera de que nos enfoque por acá al señor subintendente William para que por favor le hagamos entrega de su motocicleta que fue recuperada por unidades del modelo nacional de violencia comitaria por cuarantes. Andrés, ¿en cuánto estaba valorada su motocicleta y qué marca es? Esa es una marca Bolser 700, estaba valorizada en 3 millones. Bueno, ¿cómo perdió su motocicleta? Atraco armado. ¿En dónde se registraron los hechos? Por los lados del Jordán. Por el barrio del Jordán, me imagino que es el vehículo que usted utiliza para su trabajo diario. Para transportar y trabajarme, sí señor. Bueno.